De acuerdo con la página de Facebook del U.S. Border Patrol Laredo, hace un par de días los agentes de aquel sector recibieron varias llamadas de personas atrapadas dentro de un tren que viajaba hacia Havroville, Texas, por lo que inmediatamente asistieron al lugar donde se encontraban, encontrándose con una escena que ya es de común en la frontera con México. En el lugar fueron salvados 24 hombres indocumentados, quienes se encontraban atrapados en el fondo de la tolva de granos del tren de carga. La situación se tornó peligrosa cuando uno de ellos estaba inconsciente y en un estado de salud crítico, según relata la página de Facebook. La escena era impresionante por la cantidad de hombres que se encontraron atrapados y que al ver a los agentes, algunos intentaron huir sin éxito.